¿Qué es el Nacional de Judo? En la figura de Diego Rosati, que trabaja en la Secretaría y que es el director ejecutivo de este gran nacional, en forma conjunta con la Confederación de Judo a nivel nacional. Este es un trabajo que venimos llevando adelante hace ya mucho tiempo, un trabajo que se viene llevando en conjunto con la Municipalidad, de la mano de Carlitos Zarrative, y vamos a tener la presencia de aproximadamente 1.300 judokas, aproximadamente de 23 federaciones que vienen de todo el país. Así que Bariloche, Río Negro, va a estar de fiesta con este hermoso nacional. Es la tercera vez que se hace un nacional, ya hubo, o la cuarta, hubo uno en el 94, 2000 y 2002. Ahora tenemos este nacional. Así que viene muy bien en esta época del año acá en San Carlos de Bariloche, donde estamos en la baja del turismo, con lo cual todos saben lo importante que es que venga este tipo de eventos con tantos deportistas y tantos familiares, acompañando a lo que es las economías regionales y turismo en Bariloche.